Nosotros, en el caso de Disney, hace 28 años que estamos viajando con las chicas. Yo en persona y mi familia y mi equipo hemos llevado más de 4.400 nenas. Entre ellas, 162, para ser más preciso. Sacando las 20, que ahora este próximo 19 de febrero salimos con 20 nenas, 20 familias que depositaron la confianza en nosotros. Salimos de acá de Salto para vivir esta experiencia. Y bueno, estamos muy agradecidos y aprovecho a mandarle un saludo y el agradecimiento. Lo cual, la ciudad de Salto nos permitió crecer muchísimo. No solo en Quinceanera, sino también en otros viajes de Regresado, como es Carlos Paz, como es San Carlos de Bariloche. De los distintos colegios, ¿no? Privados, no privados, viajes educativos. Tenemos muchos amigos y clientes. Tengo algunas mamás que, o sea, ahora son mamás, pero que en su momento fueron alumnas, egresadas. Entonces, bueno, todo casi una vida. Así que, bueno, muy agradecido por la nota. Invitamos a toda la comunidad que se acerca aquí a Argentur, asesorarse de cómo es el viaje. Mañana, no sé bien cuándo sale la nota, pero por ejemplo, mañana jueves a las 19 horas ya tenemos una charlita informativa. Va a haber otra un poco más adelante. Al regreso de, cuando las chicas regresen el 3 de marzo, vamos a hacer otra reunión más masiva para que ya van a comenzar las clases. Porque, bueno, es un destino hermoso, pero que la familia necesita asesorarse muy bien. No, 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 no. No, 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 no. Y vamos a estar subiendo todo el tiempo lo que están haciendo las chicas allá y a veces hasta en vivo vamos a estar mostrando las imágenes. Así que, bueno, los invitamos para que puedan ya empezar a vivir este festejo. Bueno, yo aprovecho para hacer una invitación a todas las madres que tengan nenas que entre 2020 y 2021 compran 15 para que se acerquen a nuestra oficina a escuchar nuestra propuesta que me parece interesante y que no dejen de consultarnos porque quiero que vengan porque es interesante la propuesta, así que lo estamos esperando con los brazos abiertos. Gracias. Gracias.